Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer escorpio en diciembre, que es de la vida de tu expareja con su actual mujer. Mujer escorpio, pronóstico para diciembre, que es de la vida de tu expareja mujer escorpio con su actual mujer. Entonces, mujer escorpio que es de la vida de tu expareja, que es de la vida de la expareja de la mujer escorpio con su actual mujer. Bien. Vamos a darle una más. Sí, recién estaba viendo un video. No sé, de un casamiento, un casamiento yanqui en Estados Unidos. Y bueno, y uno de los invitados era Bon Jovi. Y bueno, estaban cantando ahí una canción de Bon Jovi y después Bon Jovi se aprendió. Está viejo ya, está grande. No sé cuántos años tendrá, pero... Y cerca de 70 años debe tener. Digo yo, ¿70 tendrá? No sé. Bien. Entonces, mujer escorpio, el pronóstico, ¿cuál es? ¿Qué es de la vida, mujer escorpio, de tu expareja con su actual mujer? Bueno, está atravesando un momento difícil de estancamiento, el mundo invertido, la cigüeña invertida. Ahora, se da mucha situación difícil por cuestiones económicas. 7 de oros invertido. Y es como que están ahí tratando de defenderse. Viendo como... Claro, pero es más tú. Claro. Este... Bien. Y sí, fíjate. Bien. Entonces. Mujer escorpio, ¿qué es de la vida de tu expareja con su ex mujer? Tu expareja está viviendo una situación difícil de estancamiento. Y en parte, esto se debe a pérdida de dinero. Y es como que se está defendiendo, está tomando refugio. ¿De quién? De su actual pareja. Reina de bastos invertida. Esta es la reina de bastos, la actual pareja de tu ex, mujer escorpio. Puede ser de Aries, Leo o Sagitario. Y esta carta la pinta como dominante, como irracional, como media loquita a la actual pareja de tu ex. Y este hombre es como que está queriendo tener un buen diálogo con ella, tranquilo, en relación al dinero. Es como que está queriendo tener una buena comunicación. Pero se ve que esta mujer, la actual mujer de tu expareja, tiene muy pocas pulgas. Es una persona bastante dominante. No solamente tendría un mal carácter, sino también estaría gastando dinero de más. Y es eso lo que pondría a la pareja en una situación de estancamiento, en una situación difícil. Bien. Sí. Entonces, pronóstico para mujer escorpio, que es de la vida de tu expareja, con su actual mujer. Mujer escorpio, que es de la vida de tu expareja, con su actual mujer. Parece que el hombre tiene que lidiar con una mujer que no solamente es bastante gastadora, que lo pone en problemas económicos. Sino que tiene un carácter bastante bravo. Bien. Bien. Vamos a ver, otro más. Bien. Entonces, mujer escorpio, ¿qué es de la vida de tu expareja con su actual mujer? Tomo un traguito té. Ayer hacía un poco de fresco y ya enseguida me apesto la garganta, la puta madre. Bien. Sí, y es claro, es una situación difícil porque es una mina muy gastadora, carácter de mierda y para como es muy fantasiosa. Fantasías obsesivas. Siete copas invertido. Bueno, y a raíz de eso son las discordias, las peleas, las molestias a raíz de estas fantasías. La debilidad económica. Muy fantasiosa, tal vez puede ser en torno a lo material. Bueno, sí. Y es como que este hombre se deja mal influenciar por su actual mujer. Como que lo lleva a la ruina económica. Quiere tener una buena comunicación. No sé si será linda, pero es como que este hombre quiere tener una buena comunicación con ella. La carta a la lechuza invertida. Y esta mujer no le da ni pelota. Fíjate, indiferencia, tedio. No, 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 no le hacen ni el más mínimo caso. Bueno. A ver. Tedio en el amor. A ver. Bueno, pero parece que... Lo que tiene de loca esta mujer, lo que tiene de gastadora... No es que sea mala mujer, eh. No, no, no. Tiene una buena comunicación. Bien. No es que sea una mala mujer. Es una mujer muy dominante, muy gastadora, muy fantasiosa en torno a lo económico. Pero lo que muestran las cartas es que es una mujer como muy vital, muy, muy pum para arriba. Y que tendría así una fuerte comunicación amorosa con ella. Como a pesar de todo, en el terreno del amor, del amor, sí, como que él la quiere, como que tendría... Él la quiere, sí. Pero es como que esta mujer no le hace caso, no le hace caso con respecto a lo económico. Con respecto a lo económico es como que esta mujer es bastante desequilibrada. No le hace caso en lo más mínimo. Pero en relación al amor sí hay una muy buena comunicación entre ellos. Pero bueno, este hombre está muy preocupado, siente que la relación está bastante difícil, que es difícil. La carta del mundo, el estancamiento. Por cómo se está comportando esta mujer en relación a lo económico. Entonces, mujer escorpio, que es de la vida de tu ex con su actual pareja. Él sí está muy entusiasmado con ella. La carta del sol. Pero acá, esta carta, vamos a ver qué sale ahora. Pero esta carta, esta indiferencia de ella, no me gusta nada. Y acá hay abundancia, comunicación amorosa. Abundancia de amor, comunicación amorosa. Y por el otro lado hay indiferencia. Vamos a ver si hay un tercero en discordia. Entonces, mujer escorpio, que es de la vida de tu ex. Con su actual pareja. Ahí está. Bien. Entonces, mujer escorpio, que es de la vida de tu ex pareja. Con su actual mujer. Su actual pareja. Pérdida de dinero. Sí, de vuelta. Y sí, esta mina es un... Entra un chorrito así de dinero, sale un chorro así. Entonces, bueno. Es una persona seductora. Porque acá el 5 de basto nos habla de traición. A ver. El intermediario, claro. Entre ella y su dinero. Pasión, sexo. Sí, a ver. No, 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 no aparece en tema de cuerno. A ver. No, no aparece en tema de cuerno. Lo que sí que es una mujer muy, pero muy sexual. Y estaría manipulando... A tu ex pareja. Por ese lado. Más que la herramienta de, fíjate, pasión, sexo. Es como que... Dejarse influenciar. Esta mujer utiliza el sexo, la sexualidad. Como herramienta para manipular, para influenciar a tu ex pareja. Mujer escorpio. Y es como que él se tiene que tomar refugio. Se tiene que resistir. No habla de cuernos. No hay temita de infidelidad. Es una mujer muy seductora. Fíjate, esta carta, la luna invertida, es como que cuando ella quiere, es tremendamente seductora y sexual. Y si no, lo deja de lado. Como que la que lleva los pantalones es ella. Y este hombre... Bueno, para que la leo toda. Entonces, mujer escorpio, ¿qué es de la vida de tu ex pareja con su actual mujer? Realmente, es una relación difícil. Dice la carta del mundo invertida, que nos habla de obstáculos, de parto difícil. Porque es una mujer muy, pero muy fantasiosa. En torno al dinero. Siete de oros. En torno al dinero. Le gusta gastar, le gusta comprar cosas. Bueno, eso produce cierto estancamiento en tu ex pareja. Cierto malestar. Es como que... Él siente... Nos habla de dejarse dominar por el miedo. Cinco de copas invertido. Como que él siente que si no la deja actuar de esa manera. Como que ella lo podría llegar a dejar a él. Es una persona muy seductora. Sí, es una hermosa mujer. Lo que sí... Reina de bastos invertido. Está más loca que una cabra. Muy dominante. Muy irracional. Siete de oros invertido. Y en esto es muy linda. Es derrochadora de dinero. Siete de oros invertido. Y es como que le está haciendo pelota la tarjeta de crédito a tu ex pareja. Mujer escorpio. Debilidad. Ruina. La torre invertida. Es como... Nos habla del intermediario. Entre... Entre la riqueza de tu ex. Ella está entre tu ex y su riqueza. Es el intermediario. Ehm... Claro. Y fíjate. Intermediario. Pasión. Sexo. Instinto. También. Es esto de... Que esta mujer. Estana vasallante. Que utiliza de intermediario su sexualidad. Para... Fíjate. Para influenciar. Para mal influenciar. Sota de bastos invertido. Nos habla de dejarse mal influenciar por esta mujer. En cuestiones económicas. Y es como que este hombre busca tomar refugio. Porque sabe que esta mujer lo puede. Lo puede influenciar. Entonces acá está este hombre. Nueve de bastos. Tomando refugio. De esta mujer. Que con su actitud. Bueno. Le exprime los bolsillos. Este hombre. Está buscando tener un buen diálogo. En relación al dinero. Al dinero. La carta de la lechuza. El buen diálogo. Y la carta de los peces. La abundancia. Pero. Esta mujer no le da ni cinco de pelota. Esta mujer hace y deshace a su antojo. Ella lleva las riendas de la relación. Siempre. Es como que. Sabe manipularlo muy bien. A este hombre. Nueve de espadas. Nos habla de. Siempre pone. La semillita ahí. De la duda. Del abandono. No es que le dice. Te voy a abandonar. Si no satisfacés. Mis caprichos materiales. No. Es como que se lo da a entender. Y este hombre. Por eso está ahí. Siempre entre la espada y la pared. Tomando refugio. Y viendo como. Satisface sus deseos materiales. La carta de los peces. Y la carta del corazón. Si nos habla de una abundante comunicación. En el terreno amoroso. Fijate que ella es muy. Muy pero muy seductora. Esta mujer sabe seducirlo muy bien. A este hombre. Sabe tenerlo en la palma de la mano. Bueno. Y de ahí deviene tal vez. Una actitud un tanto egoísta. Porque. Guarda. Esta carta. Fijate. La luna invertida. Nos habla. No nos está diciendo. Que no nos. Que esta mujer no lo quiere. Sino que. Hay cierta indiferencia de ella. Cuando este hombre le pide. Bueno. Cuidarse en los gastos. Y qué sé yo. Es como que. Es tan dominante. Que hace lo que quiere con este hombre. En ningún momento. No están apareciendo temas de cuernos. No. Parecería que le es fiel. Pero. Bueno. Es muy dominante. Muy irracional. Y lo que tiene de dominante y de racional. Lo tiene de linda. De seductora. De buena amante. Y de amorosa. Cuando ella quiera. Cuando ella quiere. Este hombre. Este hombre. Si bien toma refugio de esta mujer. Realmente está muy entusiasmado. Le gusta mucho. A este hombre. A tu ex. Le gusta mucho su actual mujer. Pero bueno. Es una lucha constante. El lidiar con ella. Vive tomando refugio. Porque es como que se ve avasallado. Por esta mujer. Fíjate. Cuatro de espadas. Dice oposición a lo que él quiere. A lo que queremos. Claro. Este hombre. Es como que quiere ahorrar dinero. Quiere. Tener una política más conservadora. En lo económico. Pero bueno. Viene esta mujer. Que es un torbellino. Y se lleva todo puesto. Bien. Y utilizando. Muchas veces. La sexualidad. Como herramienta. Para mal influenciarlo. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.